¡Saldivia! ¡Saldivia! A la puerta del presidente... ¡Saldivia! ¡Brillante acción defensiva de Saldivia! ¡Que se limpia el camino! El centro de Sepúlveda arriba, sacando bien Saldivia. El centro de Mateo, cortadita al segundo palo, pasa Saldivia, gol de la Universidad de Chile, Matías Saldivia. Arriba para Saldivia, va Saldivia, el pivoteo, un hombre para el segundo palo, gol, 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 gol. Frente, frente, Saldivia. Frente, frente, Saldivia. Frente, frente, Saldivia. Gracias por ver el video.